Es la mezcla exacta de lo que tú quieres y debes escuchar. Caracol Radio, La Luciérnaga. Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas. De merengue nos vamos esta tarde con Wilfrido Vargas. Volveré. Tenemos a las 4 y 19 invitado. Sí, señor, el senador Héctor Eli Rojas. Senador Héctor Eli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Doña Teresita, cordial saludo para usted y el gurú que está en Bogotá y para el doctor y la reinita. Bueno, ahora sí. Hoy en Bogotá se agota el material con rincón suelto. Bueno, pero van a descontar parte del salario por no ir a trabajar. ¿A qué congresistas? En primer lugar, gracias por felicitarme por el condecoramiento que me impusieron ayer en el Honorable Congreso. Ah, ¿lo condecoraron? 23 años de arduo trabajo. Bueno, dejémoslo en el Congreso. Sí. El colgandejo, doctor, fue por mis 23 años de arduo trabajo y asistencia al Congreso. O mejor, de asistencia al Congreso, doctor. Sí, sí, no trabajo. ¿Quieren ver el colgandejo? No. La medalla. Mire, pero les van a descontar, ¿no? Sí, señor. Parte del salario a 20 congresistas ausentistas. ¿Tenemos la lista? Aquí la tengo, doctor. Alerio Villamizar, no vino. Claudia Rodríguez de Castellanos, la esposa del pastor, no vino. Antonio Guerra de la Espriella, no vino. Hernán Andrade, no vino. Tampoco. ¿Se acuerda el viejo Hernán, el conservador? Godarria. Carlina Rodríguez, no vino. Otra goda. La del llano, ¿cierto? O gurú del valle. Sí, otra goda. Jorge Enrique Gómez Montealegre. El pastor. Otro pastor. Señor, ¿ya pagaría? No vino. Ramón Elías López Abogal, no vino. Ese es de Palmira. Alessander López Maya. Ese es de Cali. Jorge Antonio Trujillo. Luis Fernando Velasco. Chuspa. Chuspa. Ay, María me chuspa. Andaba por allá defendiéndose. Piedad Córdoba. Piedad Córdoba. Piedad Córdoba Ruiz. Andaba en toda parte. No vino. Cambio foto de Piedad por dos monas del Mundial. Yo estaba defendiendo a los colombianos. Señora. Logrando las liberaciones. Ya me hice a Piedad. Guillermo García Realpe. Uy, de Nariño. Gustavo Petro. Uy. Estaba en campaña. No vino. Ah, pero ¿sabe quién está? Héctor El... Sí, sí, sí. Héctor Elí Rojas. Está bien, usted lea. Está lista, está mal. Es un homónimo, doctor. Héctor Elí Rojas. Héctor Elí Rojas. La plaga inmonda. Charles Surs Navarro. Sí. No vino. Jairo Klopatowski. Vea usted, no. Y eso que él se la gana sentado. Alessandra Moreno Piraquebe. La del Mira. Sí, tampoco. Elsa Gladys y Fuentes. Ah, no me dije. La cucha tampoco fue. Gabriel Zapata Correa, el de Antioquia, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y Luisel Merarena. Oigan, no. Es el hermano de Garmel. Tienen que devolver un billete. Tienen que devolver 500 mil pesos por cada sesión a la que dejaron de asistir. ¿Usted recuerda cuántas dejó de asistir? Yo, lo que pasa es que de pronto yo por mi bajo perfil no contestaba, pero yo siempre iba, doctor. No dé disculpas, que estamos con una epidemia de disculpitas. La otra vez que yo pasé ahí por el lado del Congreso de otro país y por allá y es que estaban diciendo, chúcaro, ladrón, corrupto, comisionista. Yo dije, ¿a quién estarán regañando? Y dijeron, no, están llamando a lista. Don Héctor Elí. Lo que sí significa es que estos señores no cumplieron con su deber. El campeón de todos ellos es Alirio Villavecer, que faltó seis veces. Y después la señora Claudia Rodríguez, que faltó dos veces. Y el resto de la lista que ha leído nuestro Héctor Elí, faltaron cada uno de ellos a una sesión. A esta hora vendría el del... Sí, arriba, reitín, ahí está. Ahí está. Ah, sí. En la luciérnaga escuchan al famoso Risa Loca, quien por no cerrar la boca está gordo de cintura. A ver, tranquilo, tranquilo. ¿Y usted qué se reía? Si fuera solo de cintura. Bueno. Bueno, dígame. Señor. Hoy me tocó solo. Bueno, que prácticamente se acabó la semana. Bueno, sí. Y la cabina y el refrigerio para él solo. Solo, solo. Prácticamente. ¿No extraña Héctor? Sí, mucho, mucho. Yo le dije Héctor que me traerá cositas. Cositas. Material. Le va a llevar un asco. Bueno, señor, a ver. Ahora sí prácticamente se acabó la semana. Claro, ya es miércoles, parte de la semana en dos, mañana jueves, que nos toca madrugar pues para apoyar a mi selección. Sí. Y. ¿La Corea? No, Argentina. Ah. Ah, por los rubios sí se me ha olvidado. Sí, me pareció. Bueno, señor. La tendencia italiana que tiene, tan marcada. Bueno, no, no. Ay, hombre. Lo agarra ahí. A ver. Este chiste. ¿Quién lo manda? Lo manda Jonier Barona. Jonier Barona. Que un grupo de gallegos atacaron la Cruz Roja porque creyeron que era la embajada de Suiza. Ah, sí. Es el chiste que está corriendo en todos los días. Así es. Black Verde ahora. Pero mire, humor, pero antes del humor, esto. Don Gediondo cumpleaños y más viejo Bel está comiendo bobe y chuchullo seguro celebrará. Tal vez una algarabía en esta fecha le harán. Le partirán el bizcocho, primas en su tamarchan. Happy Verdi, Don Gediondo, hoy te queremos cantar. Y a sopitas y parrilla te invitamos a almorzar. Por más queremos desearte amor y paz. Que nos sigas alegrando por cinco mil años más. Don Gediondo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuántos años, Lea. Sí, yo no sé si era una felicitación o un regaño. Cuántos años. Que también está bien. Que también está en la hermosa ciudad de Meli. No, no, no. Hoy se ríe solo. La cabina le hace eco a él solo. Bueno, dele. Humor de mundial, doctor. De mundial. Vamos a ver qué jugadores hoy. Que por qué los españoles odian a Caperucita Roja Porque sacó a Don Vicente del Bosque Cinco goles en la jornada mundialista En el día de hoy Chile superó 1 a 0 a Honduras Suiza 1 a 0 a España Que fue la gran sorpresa de la jornada Y Uruguay derrotó 3 a 0 a Sudáfrica Con Forlán que es el nuevo goleador del campeonato del mundo Que anotó hoy en los minutos 24 y 80 Buena noticia Y hay una buena noticia Aunque es mala para la programadora de televisión Pero es buena para el Ecuador Hola, hola Les cuento noticias del espectáculo y la farándula Por su excesiva violencia El canal ecuatoriano TC Sacó del aire la telenovela colombiana Rosario Tijeras Había empezado a ser emitida el pasado 17 de mayo Y la verdad, como quien dice Le echaron tijeras a Rosario Tijeras Lo cierto es que les pareció Un poquito, pero solo un poquito violenta Quedamos a tono Óyame, Rincón Yo recuerdo que en Medellín hubo un verdadero Galimatías, un problema con esto de Rosario Tijeras Hubo un programa de opinión pública enorme Por cuenta de considerar que Rosario Tijeras Era una apología del delito De la programadora de recene de televisión Así es Y que denigraba de Medellín Porque no solamente era una escenografía Medellín Una historia en Medellín Sino que además se había rodado en Medellín Y ya se mostraban calles reconocibles por la gente Entonces le estaban poniendo a Medellín una mancha negra Alrededor de su tema y de su problema inocultable Pero que lo exacerbaba Entonces se pronunciaron las sociedades Se pronunciaron los editorialistas y todo lo demás No, no pasó nada La telenovela incluso creo que fue decayendo en audiencia Hasta que prácticamente ya de eso no se volvió a hablar Y sucede esto en Ecuador En donde los ecuatorianos sí consideraron Que era una apología del delito Que hacía una especie de exaltación de la mafia Que era sumamente violenta Y la han retirado de uno de los canales televisivos O sea, Cardea Sábal, que en Ecuador Confirmaron las tesis que hablaban De la violencia de la famosa Bueno, lo que pasa es que aquí nosotros nos hemos acostumbrado Con esta tonelada diaria De capos y minicapos y contracapos Y violencias y más violencitas Y creemos que eso no agrede a quien esté frente al televisor En cambio para el Ecuador resultó muy fuerte Está nuestro contratista Hombre, doctor José Obdurio Solarte Nuble Qué placer saludarlo hoy día El pote viste que perdieron los españoles en el mundial Será lo único que pierden Doctor Solarte Nuble A ver Qué pena, hombre Estaba hablando con el pote usted ahí Qué pena, piscazo y diazo para mí y para mi doc Don José Obdurio conoce a Julio Gómez ¿Contratista famoso en Bogotá? Sí, señor En efecto, mi doc, mi querido Y nunca bien ponderado doc Hoy habló mi colega el contratista de Bogotá, Julio Gómez ¿Y qué dijo? Pues el nego relaciones contractuales con algún político Ah, no Era lógico, sí, porque Por aquello de que la política es dinámica, mi doc ¿Él no conoce, por ejemplo, a Iván Moreno? No, él no conoce a Iváncito Moreno Ni a nadie No, no, no conoce a nadie, mi doc Hablemos de sus contratos A ver Se calcula que las empresas en las que Julito tiene acciones Sí Han ganado contratos por tan solo 300 mil millones de pesos ¿Tan solo, dice? Será a minucias, mi doc ¿300 mil millones? Yo hablando de 300 mil millones y los indiazos me los imagino llevando el almuerzo en sus portacomidas Y el jugo de guayaba lo deben llevar en un tarrito de leche milanta Mamá de pequeños nunca nos dio jugo No, porque su mamá está acá Mamá está acá Ay, ya estás entendiendo el mensaje, Ricardo Hola, pero Julio Gómez, entonces, ¿cómo ha conseguido todos los contratos, Real de Zábal? Bueno, cuando uno es amigo de los amigos Pero él dice que no es amigo de Iváncito Moreno Mi doc ¿Él dijo eso? Mi doc Vio que iban metiendo en el baile al consalor de Bogotá Ah, sí, señor Aquel que se acuerda A Morales, Ruzi Que pasamos una declaración donde él decía olímpicamente que la intermediación era una figura, pues, que no deseable Pero había que admitirla Sí, no ¿Y por qué le están caminando? Cuéntenos Que supuestamente le había pedido el 2% para quitarle las obras a mis primos Ah, no me diga Eso es por ahí, doc Y que se las iban a dar ese 2% a través de otro señor Ah, no, pero De Germán Olano, tal vez Ah, no, pero estamos bien en Bogotá Bien, no, no, porque el 2% como se le ocurre, mi doc Eso no es estar bien Pero ese es el contralor, imagínese, si es el que controla Pero es que él no puede hacer parte tampoco, por fuera Eh, en Manizales no pasa eso, por ejemplo No No, 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 no No, por eso fue que el actual director del IDU se vino de allá, porque allá no pasa eso Ah, ya, muy bien Veo que está Bueno, García Sábal, ¿cómo le parece? Ah, el contralor Sí, ahí van apareciendo No Ay, no pedía, sino el 2% Pues eso es lo que dicen Aparentemente Aparentemente Eso es lo que dicen Usted tiene humor de contratismo No, pues Pero claro, mi doctor ¿Ah, sí? Imagínate que llegó un obrero de la construcción, un ruso Un ruso, sí Un ruso, de los que dicen, ala, pásame el paluz Llegó a un caspete Ala A un caspete A un caspete El indiazo del garbici debe saber lo que es un caspete Claro Llegó a un caspete y dijo, eh, señora, véndame 12 buñuelos Dijo, se los empaco en una cajita Dijo, no, si quiere me los llevo rodando Un borde contratista Un borde contratista Arriba, rey, pino Se ve No, 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 aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo le parece que estaban dos, eh, dos cálculos renales conversando? ¿Dos cálculos renales? Sí, dos Sí, a ver, es que siempre cae todos los sistemas de cálculos renales Bueno, si estaban dos cálculos renales Ah, yo no he felicitado, Pedro, Pedro, feliz Me extrañaba que no saludara porque yo cuando sumarece el cumpleaños yo se lo mandé el saludo Sí, señor Y a mi mamá también A tu mamá también se lo mandé No, no, me levanto Bueno, señor Ese, Rafael Estucar ¿Cómo le parece que estaban dos cálculos renales conversando? Y le dice un al otro Ístimos, ¿por qué estás tan bravo? Que no es que el riñón derecho de la semana pasada me sacó la piedra Me da un segundito que es que tengo que ir porque tenemos comunicación con Chile a esta hora Que disfrutan del triunfo de la selección chilena Sí, sí, bien, bien Hoy día estaba sexy, me escucha usted, doctor Peláez Sí, sí Bueno, lo siento, usted, me escucha bien, hoy estamos transmitiendo del Guardian de Chile, el Senado de Chile, el triunfo, huevo Bueno, bien. Bueno, ya, gracias, señor. Ya, señora, tranquila. Ya, ya, señora. Sí, sí, sí. Ya, 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 están contentos. ¿Y qué pena con usted? Ahora sí, el 16 es que se presenta en el Teatro Jorge Isada, el grupo Revolcón. Ah, sí. El 16 de julio. ¿Se presentan a qué? No, que van a ir a ver si... ¿Con indagatoria o qué? En el Teatro Jorge Isada, doctor. Ahora sí... Ah, en Cali. En Cali, sí, señor. En el Teatro Jorge Isada, que estaba María Lavando y llegó Jorge Isada. Vaya programando, don Pedro, para el 3 de agosto, doctor Peláez. Sí, señor. No tengo aquí el... ¿Qué tenemos, don Carlos? 3 de agosto. Sí. Han concedido gran mérito, gran mérito. En Cali tenemos que estar todos. 3 de agosto. Ah, en Cali, en 3 de agosto. Y el 27 de julio dan el tercer canal. Para celebrar también. Imagínate que estaba el niño hablando con la mamá. Mami, mami. La mamá no le para bolas. La mamá no. Sí, la mamá sí. Entonces la que tejía. Mami, mami. Mami, mami. Y la mamá... Mami. ¿Qué dijo? Mami. Ay, ya que ya me tiene aburrido, dijo la chino. Hasta que la mamá, ¿qué le pasó? Mami, ¿los pollos maullan? No, ¿cómo se le ocurre? Los pollos no maullan. Los pollos hacen... Ya, ya, señor. La mamá le explicó, dijo... Los pollos no maullan, porque dijo... Ah, entonces el gato se quemó en el horno. Uno de los principales contratistas de Bogotá, Julio Gómez, que tiene contratos por 300.000 millones, dice que él no tiene, oigan bien, ninguna recomendación política, que no es amigo de Iván ni de Samuel Moreno, que todo se lo ha ganado a pulso, dice Julio. Roy Barreras. Ja. No, no, no. Es que se está oponiendo a una ley. Sí, eh, ¿cómo? Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Nesticor, ¿cómo estás? No, no, no. Pláseme saludarte. Sí, pláseme saludarte. Quiero que sepan, Nesticor, que desde las dos de la tarde estoy en la recepción de Caracol, por si un panelista te cancela, inmediatamente quedo a tus órdenes. Pero venga, ¿qué criticó, qué proyecto de ley? ¿Qué está criticando, Roy? Yo soy incondicional. Sí, sí, yo sé. Yo critiqué, Nesticor, el proyecto de ley para crear nuevamente el Ministerio de Justicia. Ah, ¿sí? Sí, Néstor, no le veo ni pies ni cabeza, no me gusta, como diría Iván Mejía, no me gusta, no me sirve. Sí, entonces... Y por lo tanto, no le veo futuro, punto. Nesticor, no olvides traer bufanda, no sea que te resfríes. Como hiciéramos, Néstor, para que te calienten un poco tu silla ergonómica, con eso no te toca sentarte en lo frío. ¿Usted supo de alguna reunión política? Ah, sí, aprovechando que Rincón está en Bogotá, me enteré que se reunieron el excelentísimo señor expresidente de la República, doctor Ernesto Sanper Pisano. Sí, 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 excelentísimo señor expresidente de la República, doctor Ernesto Sanper Pisano. Con el excelentísimo, que dijéramos, columnista o caricaturista, Mauricio Vargas. Se reubrieron el club de ejecutivos e hicieron las poses. ¿Las pases? Bueno, las poses, también les tomaron muchas fotos, Néstor. Bueno. Entonces, se hicieron las paces después de como 12 años de estar distanciados. Doctor Roy, Roy, ¿cómo le cayó al ojo la devuelta de abadía? Usted que lo quería tan poquito, pero no se puede volver. No, yo de ese tema no hablo, Néstor. Yo de ese tema no hablo, Néstor, porque no, creo que no es conveniente para la democracia. Ya, ya, perfecto. Hablamos después del 20. Ya, ya, muy bien, gracias. Estoy en la portería, Néstor, ¿sú? No, no, es para más, hasta las 8. ¿Cuánto falla alguien? Hasta las 7, hasta las 7. Rincón, ya le tengo las dos prepagos, ¿no es a tú? Mire. Una de concel y una de tibos. A las paredes. Don Gabriel Muñoz López. Wilfrido Radamés Vargas nació en Altamira, Puerto Plata, República Dominicana. Se le reconoce haber popularizado el merengue fuera de las fronteras de su país. ¡Comegen! Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón. ¿Qué o Héctor, cómo estás? Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de propinas. Propinas. Propinas, sí, propinas. Claro, de propinas. Sí, 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 ya. Propinas. Sí. ¿Qué, cómo les parece que un estudio del doctor Michael Lane? Muy conocido. Experto en propinas de una universidad de Nueva York. No, no. Concluyó que las meseras de senos grandes reciben más propinas que las demás. Sí. El estudio se realizó en dos mil quinientos restaurantes de Nueva York. No. Como quien dice Gabriel y Hernán, esas señoritas sí se tomaron su trabajo a pecho. Ah. Y por eso esos negocios viven teteados. Ah, bueno. Mucho Roncón es caracol pegando el pecho. ¡Uy! 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 A las cinco y quince, nuestro destino es México. Un barrio de Jesús María y el que tropezó en Medellín por a Nardo y en un chivo. Me los mando a la historia aquí. Verdad de Dios. ¡Uy! ¡Órale, licenciado! ¿Cómo le va, señor? ¡Uy! Y eso va dedicado a un amigo de Don Héctor Rico que le dice en la babucela. ¿Por qué? En cualquier estadio se la dopla. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Y el ruido, ¿qué hace? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Héctor, Héctor, qué joda, ya! ¡Oh, Dios, se va a castigar! ¡Uy! Oiga, licenciados, ¿en qué grupo del Mundial Estado? ¡No, no, señor, no fuimos! ¡Ay! Ya empataron el segundo juego. No, más bien, ¿qué noticia hay de México y Estados Unidos, señor? Pues mi querido licenciado en el estado de Arizona, el E.E.U.U., el sheriff del condado de Maricopa. ¡Uy, qué lindo nombre! Joey Arpayo dijo esta tarde que desde el próximo 29 de julio, cuando entra en vigor la ley que declara delincuentes a los indocumentados, inmediatamente realizará regalas para arrestar y deportar a quienes no tengan sus papeles en reglas, viejo chérico rompido. Ojalá y entre dos caiga su mamá. Mejor dicho, nos fregaron, por no decir que nos jorobaron. ¡Ay! Que los indocumentados vayan a Colombia y verán que allá les consiguen papeles falsos que quedan mejor que los originales. ¡Miren, señor, vea, pídale! Y más bien humor mexicano, regálenos algo. ¿Quieren humor? Sí. Llegó una señora, llegó a una tienda, ¿no? Digo, ¿tiene alpargata? Digo, muy buenas, muy buenas, ¿tiene alpargata? ¡Oh, Dios! ¡Digretos, ven! ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡Una polla! ¡Ya! ¡Ve, lo ve! ¡Ve, lo ve! ¡Arriba, rating! ¡Cambio de origen! ¡Arriba, rating! ¿Quién le envió? Este chiste lo envía Edwin Carvajal Oiga, pues Edwin Carvajal Rizaloca ya me saludó, sí ¡Ay, no, Pedro! ¡Feliz cumpleaños, hombre! ¡Feliz cumpleaños, que cumpla muchos años más! Muchas gracias, Rizaloquita, para usted y la mami también Prometo que le digo al final del programa a don Gravino Ah, bueno Bueno, a ver, ¿qué le mandó? Este es Edwin, Edwin Carvajal ¿Qué le dice? Estaban dos camionetas conversando Oiga, pues Es que la gente también Lo manda Edwin Es que También ayuda No colabora No colabora No, sí colabora Sí colabora Estaban dos camionetas conversando Y le dice una a la otra ¿Viste qué pasó con el novio tuyo? El taxi ese con el que estaba saliendo Ay, no, yo lo dejé Porque, ah, siempre andaba a las carreras Les pido a los oyentes que nos ayuden No, no Que colaboren Sí A ver, por ejemplo Este lo envía doña Fabiola, la mamá de Corozo ¿Y la otra? Doña Nirsa ¿Qué pasó con doña Nirsa? Hoy no ha aparecido, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sería que se la llevó el demonio Porque hoy sí no ha aparecido En cambio, Ruth Machado, la mamá de Chalo, sí apareció Pero Nirsa no Que no sabíamos tampoco de dónde demonios había aparecido Y cómo demonios se desapareció Señor Que estaba una viejita Estaba donde el médico Y le dijo Doctor, doctor, es que vengo a que me examine Entonces el doctor la examinó Y el doctor mirando ahí los resultados Vaya, vaya, vaya Esa cara de preocupación de ese doctor Sí, y ponía la fórmula así sobre la mesa Y la radiografía Sí, y se cruzaba de brazos Contra la luz Sí, y volvía y contra la luz y otra vez Hacía así La ponía así contra la luz Sí, así contra la luz y volvía Bueno, señor Vaya, vaya, vaya ¿Y dónde ponía los dedos? ¿En la cara? Así, en el escritorio Y me regaló así Bueno, pero ¿Pero es qué? Vaya, vaya, vaya Y la viejita también le decía ¿Pero entonces qué, doctor? Y el doctor no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué síntomas ha tenido últimamente, mi señora? Doctor, pues así lo único es que estoy perdiendo mi apetito sexual Vaya, 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 vaya ¿Qué edad tiene usted, señora? Noventa y dos años, doctor Acababas de cumplir ¿Cuándo empezó a notar que perdía el apetito sexual? Anoche Y esta mañana otra vez Se perdieron tres billones de regalías en Colombia Tres billones de pesos se perdieron Mire Partido España-Suiza Profesor Leónel Álvarez Buenas tardes ¿Y cómo vio este partido, este clásico que teníamos hoy? Yo, papito, ¿cómo estás? Bien, señor, usted Yo estoy súper sorprendido España era el favorito Suiza Solo se veía como un equipo que Estaba en el companinio Pues donde estaban juntos Pero la verdad fue Que por un error Ahora la clasificación se embola a tu hermano Y la selección española, pues Se embolataba La selección española Para lo que sirvió Dijo que Sí, muy bueno Y te vamos a ganar papitos Y ya, ya Y yo ya me tengo triste con Alessandra ¿Qué vio, Leonel? Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, mami, mami Se me da buena que no te gusta, cariño Cariño ¿Cómo se me da buena? Cariño, también se oye ¿Cómo se oye más? No sé No, no, no ¿Sabes qué? Qué linda, qué vio, linda Una cosa sin menta ¿Cómo, sí, cómo? Digo, hola, manantial Ah, bueno, mire No, no, no Veina Veina Ahorita le llamo, ahorita le llamo Ahorita le llamo Está Bedoya Bedoya Hombre, el partido de España-Suiza es el tema del día Gerardo Bedoya, ¿cómo le va? Sí, sí Sí, un saludo para ti Para toda la afición Y bueno Hombre, Gabriel Yo creo que eso es lo bonito del fútbol Sí, mire cómo le dieron de patas a ese negrito Y la logró meter Sí Y un equipo chico ¿Chileno o qué? No, no Chico Sí, sí, chico Pequeño pues Sí Como Suiza demostró que el fútbol es una lesión de vida Y por eso Piqué se llevó su debida lesión Ajá Y para mí el equipo suizo tiene madera Sí Y hablando de madera En este mundial se ha dado pata de lo lindo Y nada, quedó las tarjetas rojas Sí Ojalá los árbitros eso les sirva de lesión De lesión, sí Los árbitros colombianos que van en el mundial y vean que no hay que sacarlos a por todos Bueno Entre otras cosas, mañana estará el grupo de árbitros colombianos, estará mañana Ah, sí En el partido de Grecia ¡Yo, yo! Ay, mire, mire, señor, espérense Pecoso, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Qué? ¿Qué va, Pecoso? Hombre, Gabrielito, le he partido, doctor Sí, ¿le gustó? Ah, doctor, me fascinó, me supo que me llamó ese señor del bosque Y eso que me llamó del bosque se le oía claritico, doctor Sí, ¿y qué le dijo? Que le mandara a Villagra No, pero esas mamonzuelas, doctor, eso no dejan eso Mamonzuela, no, hombre No Bubucelas Son esas mamitas, sí Pecoso A la reinita, un cordial saludo igualmente para don Rincón Yo me acosté el otro día, doctor, con una mamonzuela en Sudáfrica y no me dejó dormir ¿Qué cosa? Tan espantosa es más canso Que tener a risa loca y al oído Pecoso Dígame, Gardicito, mamonzuelo ¿Usted cómo haría para dirigir un partido desde la banca con esas bubuzuelas? Ay, Rincón, Gardicito, eso es insoportable A mí me soplaron ese aparato y se me puso el pelo blanco, doctor Está canoso, ¿no? Es que nomás mire cómo quedó Dios Antonio Vélez Le tumbaron los últimos dos mechones que le quedaban ayer en Sudáfrica, doctor Sí Don Rincóncito, ¿será que le mando una mamonzuela y una miga para medir? Uy, sería delicioso Se come la miga y se sopla la mamonzuela Ya, ya, ya No se va a confundir, ¿no? Ya, señor, señor ¿Qué tal se sopla y la mamonzuela? Ya, señor ¿Y su papá? Cuarenta años sin ninguna mamonzuela No, trabajó cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Ocho años, claro Nunca, nunca se le conoció una mamonzuela Bueno, ya Mire, está muerto Martín, viejo Martín Guillermo ¿Cómo estás y cómo viste la caída de España? Es que, oh, Gaveto, ¿qué más, hombre? Sí Venga, esto en el fútbol uno es proclive a la derrota Uy, eso no ¿Cómo le pareces? Uy, escucha Quiero decir, pues, es inclinado a perder Y eso fue lo que le pasó a España después de tres años en conocer una derrota Y eso es solo un partido Sí, sí Hablando de partido, hay una vieja que me está buscando el lado ¿Una qué? Una muchacha, pues Una nena Sí, sí Entonces, no sé si la saco o no Gaveto, ¿vos crees que yo me puedo levantar otra vez así como lavero con mis cositas? Con tus cositas, no No Si la saca, no, tal vez si la entra Pero la payasada, hombre No tanto que la entre, que la esconda, Héctor Caricatos, hombre ¿Ustedes creen que ustedes serían capaces de levantarse a laver o qué? No hemos dicho nada ¡Payasos! Ya, pues Caricatos, ¿ustedes no saben qué era lo que les gustaba lavero de mí? ¿Qué? No les voy a contar ¡Payasos! Algo muy escondido, sí Bueno, miren El viernes 18 de junio definitivamente se cierra la urna Donde se van a recibir las propuestas Para la Comisión Nacional de Televisión, para Tercer Canal Vaya prisa o no vaya prisa Vaya Cisneros o no vaya Cisneros El cronograma sigue igual Eso dicen De manera es que blanco es gallina lo pone Me dicen que absolvieron al alcalde de San Carlos, Antioquia Destituido hace dos años por presunta corrupción Ahora San Carlos con dos alcaldes A veces está increíble, ¿no? A las 5 y 36 ¿Le ponemos humor? ¡Arriba, rating! ¡Se fue! ¡No, ahí está! Aquí estoy, aquí estoy No le parece que estaban... Ah, no he felicitado a don Pedro Porque... ¡Pero feliz cumpleaños! ¡Pero cuantos años cumple! Que cumpla... Muchas gracias No, al final del programa lo vamos a decir Bueno, desde el señor Al final... Gracias, chivita Que cumpla muchos años más Muchas gracias también para la mami Un cordial saludo Esa enfermera, ¿no? Enfermera ella, ¿cierto? Sí, ya Uy, la... Muchísimas gracias a doña Nirsa Ah, doña Nirsa ¿Verdad que no le hemos saludado? Se reportó ya Ya mandó a la lista ahora sí Es que la gente no es sino presionarla y trabajar A ver, bueno No, pero el chiste es que está en Medellín No, le parece que estaban... Estaban dos pilas conversando Dos pilas conversando Y una a la otra ¿Viste cómo te fue en el... En el examen allá en el colegio? No, muy bien La calificación mía fue triple A Este lo manda Nirsa Imagínate que llegó un señor, un profesor Sí Profesor de álgebra Que lo operaran en un hospital Entonces el doctor le dijo Siga, siga Ah, usted es el profesor de álgebra Dijo, sí señor Dijo, yo a su hermano hace mucho tiempo lo operé Dijo, sí, que le sacó Dijo, diez millones Bueno Esa es la introducción No te volví a rir, hombre Bueno, y entonces Dijo, está solo Después de la operación Bueno, y entonces Que después de la operación Llegó un colega y le dijo Yo, doctor, opero al profesor de álgebra Dijo, sí ¿Y quién le sacó? Cálculos Ah, de álgebra Ahora sí el que manda Nirsa A ver Que llegó La señora y le dice al esposo Héctor Héctor Le ha dicho al árbitro suizo Máximo Busaca Que es el peor árbitro de la competencia Quejándose hoy del arbitraje Y de la derrota 3 a 0 frente a Uruguay A propósito Uruguay no perdía O sea, no ganaba desde hace 20 años La última victoria había sido el 21 de junio del 90 1 a 0 ante Corea del Sur Y Chile No ganaba en un campeonato del mundo Desde hace 48 años Su última victoria había sido el 16 de junio del 62 Cuando le ganó 1 a 0 a Yugoslavia Y Suiza En las 18 ocasiones que había enfrentado a España Había empatado 3 veces Y había perdido en 15 oportunidades Tenemos noticias A ver si es una noticia buena Que tenemos en Manizales, Mariela Aquí Manizales Noticias que se producen desde Manizales Con una inversión de 25 mil millones de pesos La firma española Emergia Inaugura en esta ciudad La plataforma del call center más grande del país Lo mejor es que se van a generar Unos 2 mil empleos directos Héctor No merece una celebración esta noticia Nos van a fregar con la ISECA Ahorita este domingo Aquí Manizales Ya, ya, Mariela Es el viernes, Mariela ¿Cómo vería la derrota Asnar? El presidente Asnar Es el viernes, representación del pueblo español ¿Cómo vieron la derrota de España frente a Suiza? Presidente Asnar, buenas tardes Buenas tardes Pues a lo mejor El costo de gilipollas de los tizos Nos han visto la calle pelmazos Pelmazos Nos han tomado de recochineo Y un pispas se lleva en partido Y como unos paredillos Que es nomagano Nos dan la tabarra Y quedamos en su lápica Como chichillados Y nos dan la hostia Se le hincharon Y rechinchinó Cochineo Cochineo Tabarra Huevo Huevo Ya, ya Ya, ya Nos parió La mamá Partido de fogueo Titula el país ¿Cómo dice el país? Partido de fogueo Ya, ya Bueno, pero hoy No sé si ya dijimos Que Julito en la W Entrevistó No sé si a uno de los jugadores O alguien del equipo Muy, muy Estaban muy seguros Muy seguros La verdad que dijo Bueno, vamos a ganar fácil No quiero decir que vamos a ganar un 4-0 Pero sí un 1-0 Bueno, también perdieron un 1-0 Por eso que este gilipollas Ya, ya, señor, ya Arriba rating rápido Rápido, rápido No tiene mucho tiempo No lo tiene siempre Rápido, rápido Arriba rating ¿Y usted no está Para que se la cómala? Bueno, le pare que estaban Dos maquetas conversando Dos maquetas Sí Dos maquetas Dos maquetas, dijo Maquetas, bueno, ahí Maquetas, le hice una a la otra ¿Viste? ¿Y cómo te fue con ese estudiante Con el que estaba saliendo? No, eso se quedó en proyectos Ya, señor Tiene 5 segundos Señor, a cambio, por favor Deme un tiquete para la luna Se lo dieron cuando llegó allá El señor, qué pena Su vuelo se canceló Y eso, la luna está llena Vicente Moros La luciérnaga Mezcla de realidad y ficción Dirige Hernán Pelay ¿Cómo pasa el tiempo, no? Los expertos en merengue Me dicen que estos temas Resultaron exitosos En la década del 80 No me diga ¡Wilfrido Barregas! ¡Hombre divertido! ¿Por qué no adelantamos la hora? Y llegamos al hora 20 Con Modesto Morales Estamos en hora 20 A través de Caracol Aquí empieza hora 20 Quiero pedirles a mis millones de admiradores Que ahora no es que bloqueen las troncales de Transmilenio Para protestar porque no estuve anoche en el debate presidencial Alexita, ¿quién soy el más apuesto? Pues siempre usted, Néstor Con ese color moreno, bronceado De su piel natural Eres la reina ¿Quién soy el más noble? ¿Quién soy el mejor de mis productores, Gabo? ¿Y usted? ¿Quién soy el más bonito de la reina independiente? Ah, pero es que haya cualquiera El tema de hoy Alístame, por favor, en el reporte sobre mi silla ergonómica El tema de hoy ¿Les gustó el debate de anoche? Paola Uchua Ni crea que tiene más sex appeal que yo Diga, Néstor, buenas noches Yo soy Paola Uchua ¿Qué debate ni que nada? No olviden que desde que nació mi bebé Soy más mami que nunca Y ahora solo hablo de precios de pañales Piberones, compotas Ya no les informo el precio del atado de cebolla Ni de cabezona, ni de la junca Gabriel, ¿cuál la hace llorar más? ¿La junca o la cabezona? La cabezona Oye, oye mami Paulita, cosita rica ¿Qué tal este? Mándate un programa con los precios de la bubucela Que queremos traer para el Julio Por favor, denle un vaso de agua A ese loro y que se vaya Guardi, para darle paso a Tuluá Guardi, diga Doctor Néstor, buenas noches Corten a Tuluá Héctor, que ahora lo tenemos aquí en Bogotá Lo traje como uno de mis asistentes Diga, Néstor, buenas noches Hasta aquí mi programa No hablo más para evitar que me salgan arrugas Sigan con el amargue y con la hora de los necios Néstor, le tengo un dato de Maradona Solo a mí me habla él Hermanito, yo le tengo otro dato 800, mejor ¿Cierto que está muy contento con su bubucela? Oye, ¿por qué hablan tantos cachacos? O sea que ni Junior ni yo existimos Definitivamente un europeo entre tantos primates Gabriel, reporte de mi silla ergonómica Chema Sescandón ha estado descansando en ella Entre partido y partido del mundial Incluso cuando hace el partido de la una Trae el almuerzo y empieza a mecerse para adelante y para atrás Mientras se come un tamal en su escritorio Y se limpian los dedos con la silla No, no puede ser Después de comerse el tamal Hola, gracias Don Néstor Hola, Rincón A todas estas elecciones hay el domingo, ¿no? Si a todas estas, pues La segunda vuelta y se elige el presidente de la República de Colombia ¿Quién lo creyera? Por los próximos cuatro años Bueno, sobre ese tema, pues aparte ¿Está todo listo? Está todo listo, aparte de que ya concluyeron los debates El último fanochen a través del canal Caracol Claro que sigue la organización electoral Que ha dicho lo siguiente Estamos seguros que el domingo a las seis de la tarde Se sabrá el resultado total de las elecciones Y sabremos entonces sin discusión quién será el presidente Y lo otro que han hablado Los que han hablado también Son las Fuerzas Armadas que dicen que el 99% De las mesas de votación De las concentraciones electorales Van a tener vigilancia policial o militar Hola, García Sábal ¿Es buena noticia o no la del aeropuerto de Flandes? Pues yo no sé, doctor Peláez Porque fue el gobernador de Cundinamarca El gobernador de Tolima El Tolima Para llevar un avión de Easy Flight Desde Bogotá a Flandes Y disque inaugurar la ruta comercial Flandes-Bogotá Que sería buena me parece o no Pero yo no sé ¿De dónde van a sacar pasajeros? No, pues de toda esa zona Uno Girardó Flandes Espinal Capaz que cuando las tarifas se vuelven tan competitivas Con la de los buses Y transporte terrestre Sí Es cuando aprovechan eso Bueno De toda manera la gente De Bogotá sale mucha gente el fin de semana Hacia las zonas de Girardó Flandes Espinal Hasta Ibagué, ¿no? De manera que de pronto Pero hicieron el ensayo por ahora Por lo menos ya oficialmente abrieron la ruta No olviden que este es el año que estamos celebrando el Bicentenario Bueno, aquí es donde se da el nudo La curiosidad No de la historia De la independencia Sí La Catedral de Bogotá da fe de nuestra historia Oficialmente se llama Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción Fue declarada primada por el Papa León XIII en 1902 Monumento Nacional en 1975 La construcción Hernán y Ollente se inicia en 1572 y termina en 1590 Y un terremoto, diga usted En 1785 la destruyó Fue vuelta a levantar en 1807 En su interior está el estandarte frente al cual se ofició la primera misa Un día 6 de agosto de 1538 ¿Sabe qué tumbas? Entre ellas está la del fundador de Bogotá Don Gonzalo Jiménez de Quesada Del sabio José Celestino Mutis Y del precursor de la independencia Don Antonio Nariño Gracias señora Dedicada a Leonor Sarmiento Muy bien señora, por la historia Hablamos de automovilismo Hace rato no tocamos el tema con Juan Pablo Montoya No, es que espere Montoya nos espera Sí Porque es que lo que viene es muy importante Escuche Hombre, una muy buena noticia para la educación de Bogotá Es que el SENA y la Secretaría de Educación han llegado a un acuerdo para habilitar las 30 sedes de 30 colegios distritales como universidades en la noche Ah ya, universidades nocturnas Universidades nocturnas para que el SENA imparta allí las instrucciones de lo que hace el SENA en su currículum y en la preparación de la gente Esto va a cubrir casi toda la ciudad de Bogotá Y desde luego es una muy buena noticia porque se incorporará muchísimo personal que no tiene acceso a una educación cara ¿Universidad del Pacífico, Gardezábal? En la Universidad del Pacífico, en Buenaventura Ah, en Buenaventura Desde el 8 de junio están en una huelga porque el Estado les adeuda 17 mil millones de pesos ¿Pero apenas vinieron a cobrar ahora? No, están cobrando hace rato Y la rectora de la Universidad del Pacífico, Carmela Quiñones, ha estado tocando campanas y haciendo viajes a Bogotá Pero no, no le largan la práctica Hola, pero es una buena pregunta, Gargazabas ¿A usted le empiezan a deber una quincena? ¿Dos quincenas? ¿Dos meses? Últimamente llegó en Michigan en el puesto 13 Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, pues ¿cómo se siente? ¿Cómo quieres que me sienta? Pues mal ¿Por qué? ¿Mal? Sí, mira, no tengo mecánicos Ah, otra vez No tengo carro Y el 13 para mí es un número de mala suerte ¿El 13? Sí, viernes 13, martes 13 No basta sino que me den un concierto en los de calle 13 Ah, ya No es un chiste porque estoy deprimido ¡Cony, estoy deprimido! Sí Sí, ahí me siento colombiano Ah, porque está deprimido Sí, me siento como colombiano Este año solo tengo cuatro top 5 Y este carro parece el tenis de Colombia ¿Cómo? De falla en falla ¡Cony, me tiene chistes de tenistas! Y Gaby, estoy muy triste, de verdad ¿Será que me volví montoya de pendiente? ¿O seré un azcaradicto? No, bueno Estoy malito Esperemos buenos resultados Sí, pero no tengo carro, no tengo mecánico, no tengo nada ¡Cony, estoy deprimido! ¡Ay, no! ¿Por qué no se retiró usted primero? ¡Cony, este tiempo me está poniendo problemas! ¡Gaby, defiéndeme! No, mire ¿Sabe qué? El humor pudiera entrar Sí Pero muy brevemente, en cuentagotas Bueno A ver Arriba, rey Arranque Porque voy ya Aquí las cargas ¿A las qué? Las carreras No, 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 tengo que poner una majicleta ¿Cómo le parece que? Estaban dos mapas conversando Lo siguiente les fascinan esos chistes Ay, va, don Pedro no lo había felicitado A ver, feliz cumpleaños Y de parte de todo el equipo de Chétera Que también le mandan un abrazo Ah, muchas gracias a Adriánita Gómez también Andrea Andrea A ver Mamá por haberme tenido lo felicito Dele, señora ¿Cómo le parece que está? Ando mapas conversando Sí Le dice uno al otro ¿Viste qué? ¿Jugamos a las escondidas o qué? No, es que a mí siempre me encuentran A ver, maría A ver, señor Estaban hablando dos marinos en Túquerres, ¿no? Sí, Túquerres Suráfrica Está de moda Y con la bubicela Entonces le dijo uno al otro Ay, sí sabe, ¿no? Dijo, ¿qué pasó? Dijo, la barca mía, la barca que yo tengo la ha visto Dijo, sí, yo he visto tu barca Dijo, mi barca hace veintiocho nudos por hora Dijo, no joda Dijo, sí, dijo Pero el trabajo que tendrás para llegar al puerto para desatarlos ¿Sabe qué qué? Seguimos en su tierra Escuche En Buen Yocó Bueno, pues para el TLC yo ya no sé qué decir Porque hace un rato dijimos que le habían dado el visto bueno al del Canadá Pero los Clinton aquí vinieron Dejaron una muy buena propina en un restaurante Estuvieron la parejita muy simpático Pero que van a apoyar el TLC No creo No creo porque no se ve Ya Oso Y como la verdad no nos dejó contentes a respuesta en tonto camán Dale la otra Se nos vino por boca y nariz Don Gardicito Y dice Aquí a nuestros campesinos Nunca los han redimido Díganos por qué razón Viejito gran corrompido Buena noticia Pues Andrés Fernández, el ministro de Agricultura Dijo que en los primeros cinco meses de este año Se aprobaron un total de 91 mil 310 en préstitos nuevos Por 1.7 billones de pesos para productores agropecuarios A Gianluigi Buffon, el arquero de la selección italiana Le detectaron hoy hernia discal Difícilmente estará en lo que resta del campeonato del mundo A Batistuta le robaron hoy tarjeta de crédito y 500 dólares En el hotel donde se aloja en Sudáfrica Y la Confederación Brasileña de Fútbol excluyó Al estadio Morumbí de Sao Paulo para el Mundial del 2014 Por no presentar garantías financieras Para realizar su proyecto de reforma Música de Colombia que no falta Amigos, les saluda Gabriel Muñoz López Para invitarlos a escuchar este lunes de 1 a 2 de la madrugada Precioso horario, así canta Colombia Tocayito Tocayito, feliz tarde, ¿cómo está? Bien, Tocayito estaba viendo las transmisiones del Mundial Con los directores de los programas No lo vi por ahí Tocayito En el año de 1953 Tocayo, por la tarde, presenté a Mario Moreno Cantinflas Cantinflas Lo presenté en el campín, mi doctor Antes de un juego Santa Fe Millonarios Hizo el saque de honor Y se le salió ese zapato a Cantinflas Había un político tan confianzudo Que lo invitaron a hacer el saque de honor Y se quedó a jugar todo el primer tiempo Y en el año de 1954 Don Gardicito Presenté al mexicanísimo Pedro Vargas Vargas, sí señor De las Américas No de las bandejas Muy agradecido Al final me dijo muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido ¿Usted presentó a Alcia Costa? Sí señor Lo presenté también por allá en el año de 1960 A costa de él se han tomado como 100 licoreras departamentales Doctor Alcibiades llama él Alcibiades a costa Tampoco presenté a Mercedes Simone Argentina, doctor Mercedes Simone Mercedes Simone Ya murió No me diga doctor Sí Ay no se quedó para el juego de mañana de Argentina Bueno Don Gardicito ¿Qué es la vida de Lucho Gatica? ¿Usted que le fascinan tanto las gatas? No Vivía en Los Ángeles Perdió la voz Ay no me diga doctor Pero la vieja ha sido En inseguridad Bueno Él llegó una vez a la empresa Codensa Y dijo voy a apagar la luz Ay Mire señor Por ahora los dejo con la música de Colombia Ahora que regresó el tocayo Así le cantó Don Jaime Bailey A Don Gabriel de las Casas Me alegro mucho de volver a verte Ay no Ven gracias señor Te juro que te veo maravillosa Lunes Una, dos de la madrugada Precioso horario Pero tengo programa Te juro que te veo 8000 hectáreas Bueno mire Vaya ¿Cuántos son? Para la mami Muchas gracias Señor mire Señor ¿Hace cuántos años estuvo este hombre? ¿Hace cuántos años de cuarenta? No Ahoritica lo dice Mire Estaciones a mi mamá por haberme tenido Ya no A ver señor Que bueno para que los calcetines Estaban conversando Los calcetines Los calcetines Leí uno al otro ¿Viste cómo te fue ayer con ese zapato Con el que saliste a rumbear y todo? No muy mal No el tipo muy apretado Me tocó a mí poner la media Bueno mire señor Estaban hablando dos amigas En tú queres Sí Le dijo una a la otra Oye y que es la vida de Paco Dijo Paco se fue a Buenos Aires Dijo No me diga Dijo sí Y ya tiene un taller en la boca Dijo ¿Y cómo hace para cepillarse? Su edad No doctor ya no hay tiempo No quedó tiempo para la edad No en verdad no quedó tiempo Bueno pero hoy estamos pendientes De Suta Marchand Suta Marchand Sí señor Porque hace años Lo vio nacer Ah sí señor Un 16 de junio De un año que no diré Como diría don Gabriel García Sí De un año que no diré Pero es que usted No quiero acordarme En un lugar de la mancha Cuyo nombre Ah sí 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 Me hubiera dicho Ya estoy como Judas Lavándome las manos No 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 Ese era Poncio Pilatos ¿Y Judas no se lavaba las manos? También Pero sí sí Pues también sí Sí Judas era cochino Entonces Sí señor En Suta Marchand Pero es que usted dijo Que a la cierre del programa Hoy iba a decir Cuántos años tenía Sí señor Entonces para que hagan cuenta Nací el 16 de junio Sí De un año Por ejemplo Fue después de 1900 Para que va Para irle dando pistas Fue después de 1900 Fue después de 1900 Sumer se coge 1900 Sí Le suma 2000 Porque estamos en el año 2010 Entonces A ver para ir haciendo cuentas En el año de El mundial de Chile Usted ya había nacido No señor En el año del mundial de Chile No había nacido Pero en Inglaterra 66 Sí Ahí vamos llegando Cuando se robaron a Caldas Ya había nacido Sí 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 Y no fui yo El que me la robó a Caldas No 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 Eso sí quedó claro Cuando mataron a Gaitán No No Es que este país Lo conocemos por hechos importantes Sí 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 Cuando mataron a Gaitán Cuando mataron a Galán Bueno y cómo Cómo celebra En Suta Marchand Cómo recuerda Sus primeros cumpleaños Carbelito Eso era una maravilla Por ejemplo Yo tenía en mi madrina Nadelina Sí Ella uno no lo podía ver quieto Porque era por ejemplo Vaya hijadito Porque yo era hijado de ella Sí Ella nos llevó Yo le conté una vez A su merced A Saboyaca A presentarnos Ante San Vicente Ferrer Ah claro Entonces uno llegaba Y saludaba a la vieja Hola madrinita Buenas tardes Bendición Gracias Vaya me coge Vaya me coge la gallina Entonces uno tenía que salir Y correr Para la gallina Sí Vaya me coge otra gallina Ya cuando acaban las gallinas Vaya me coge el gallo No madrinita Pero hasta allá tampoco Porque va que va a pensar El padrino Roberto No pero pues es que no Gallina sudada Para hacer el gallina Sí claro Cocho de gallina Eso es don Gravilito Entonces en la escuela Generalmente a uno Le llevaban ponquecito Ah épocas en que a uno Le daban ponque Ponquecito Muchas gracias don Gravilito Y le llevaban a uno Ponques a la escuela Sí Ese día se hacía Examen de laboratorio Las muchachas tenían que llevar Un animal para hacer El examen de laboratorio Para enseñarle a las personas ¿Por qué ese día Tenía que hacer Examen de laboratorio? Para enseñarle a la vida A los alumnos Cómo era la existencia de la vida Sí A ver y entonces Por ejemplo La niña que trajo Yo traje un ratón Para que me lo abra No No quiero No ya 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 no más No vamos a seguir En la clase de biología No vamos que no Que no señor No vamos a seguir Juanito que trajo Yo traje un conejo Para que me lo abra Ya no queremos saber Sarita que trajo No No queremos conocer más De la clase No porque es que hasta ahora La gente va con hambre Y hablar del animal abierto Eso no es bonito Pero eran de plástico Don Gravielito Ajá Sí En esa época Ya no se utilizaban Los de verdad Ah ¿Se ha visto un sapo de plástico? No Tengo que ir a la escuela Ya en Suta Marchand Señor Sí Muy bonito Recuerdo mucho Que había un hotel Que se llamaba Hotel Don Lucho En Suta Marchand Sí Don Lucho Eso Donde se duerme poco Y se trasnocha mucho Sí, claro Entonces La única estrella es usted La única estrella es usted Ese hotel no tenía techo Para que uno pudiera ver las estrellas Sí Haga o no haga paga Sí Haga o no haga paga Sí Entonces resulta que Llegó una vez un huésped Yo era prácticamente administrador Claro Fue mi primer trabajo A los 15 años Allí yo administraba el hotel Sí Y llegó un señor de extranjero De esos que pasan Para Villa de la Ipa Y para Raquira Sí Para la artesanía Sí Entonces quedó parado Ay, don Gedeón Que si me hace el favor Y me préstame Préstame una habitación Yo bueno, está bien Pero cuidado Porque en esa habitación Hay pulgas Bueno, no, no importa Todo el gringo se quedó Y al otro día amaneció Todo lleno de moratones Le dije, ¿qué le pasó? Dijo, animalitos, bichitos No dejar dormir No dejar dormir Sí Bichos chimbos No dejar dormir Sí Y yo le dije, ¿qué animales serían? Dijo, animales así Le dije, ¿serían pulgas? Dijo, no, no eran pulgas Le dije, ¿sería garrapata? Dijo, garrapata Agarra Tres noticias en una canción Con el grupo Revolcón Feliz noche